El año pasado fui de casi cerrar mi cuenta de Instagram porque no la podía hacer crecer a hoy en día tener más de 100.000 seguidores. Me di cuenta que lo estaba haciendo todo mal así que dejé de postear mis fotos de perritos para concentrarme en postear real. Dos al día para ser exactos, uno en la mañana y otro antes de irme a dormir. Empecé a basar mi contenido en contenido viral de otras personas y cada vez que un video me funcionaba, empezaba a hacer muchísimos más videos similares. Siempre editaba la descripción de los videos que despegaban y agregaba un síganme para más contenido. Sé consistente, no pares de postear y concéntrate en crear el mejor contenido posible. Y lo más importante de todo para poder hacer crecer tu cuenta de Instagram es que me sigas. Yo te voy a ayudar a hacerlo lo más rápido posible.